Métodos en acción Estamos para presentar Métodos en acción, estudios sobre documental e investigación social, un libro de reciente aparición, una obra colectiva que hemos hecho en el Instituto Mora. Somos de hecho un equipo multidisciplinario el que estuvimos detrás de este trabajo y desde diversas disciplinas buscamos acercarnos a justo explicitar cómo y a partir de qué investigar sobre documental. Nos interesa estudiar a los documentales a profundidad, es por ello que abordamos su historia, sus autores, sus metodologías y sus formas de investigación y producción. En Métodos en acción, soy autora del artículo José Rovirosa y miradas a la realidad, un vistazo al estado del documental mexicano a fines de la década de 1980. Un aspecto que motivó la investigación que realicé para este libro fue poner de relieve un conjunto de entrevistas hechas a realizadores de documental a finales de la década de los años 80, que tienen un profundo valor porque logran transmitir el estado del documental en esos años. Fueron hechas por José Rovirosa en un ejercicio visionario para la época que implicaba reflexionar de manera crítica sobre el documental y las problemáticas que enfrentaba. Hoy en día, esas entrevistas resultan de enorme valor porque enriquecen la construcción de la historia del documental mexicano mediante la inclusión de la mirada y las motivaciones de los propios realizadores. También me pareció fundamental poner bajo los reflectores al mismo José Rovirosa, quien resultó ser una pieza clave para la enseñanza del documental mexicano. Para la investigación, hice una entrevista a un personaje muy importante que estuvo muy de cerca en la realización de estas entrevistas. Revisé materiales fílmicos y un conjunto de documentos que me permitieron cruzar y corroborar información contenida en el trabajo de Rovirosa. Decidí emprender este trabajo con el objetivo de tomar el cine documental como una fuente de investigación para los estudios urbanos. El caso de estudio se centra en el contexto de producción del documental Tierra y Libertad, filmado por Maurice Bulbulian en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, al noreste de México, entre los años de 1977 y 1978. Este filme aborda las características del Frente Popular Tierra y Libertad, que fue un movimiento social urbano con una particular importancia para la ciudad de Monterrey en la década de los 70 y 80. El principal aporte de la investigación consiste en conocer otras maneras de entender y representar la ciudad y los movimientos sociales urbanos por medio del cine documental. En este caso, el documental Tierra y Libertad refleja una representación de la ciudad de Monterrey distinta a la visión normalmente promovida por las élites económicas que excluyen los efectos de las desigualdades sociales producto del desarrollo industrial. Finalmente, el trabajo se vio enriquecido gracias a una serie de documentos sobre la producción del documental Tierra y Libertad que fueron cedidos por la National Field Board de Canadá. En particular, mi texto aborda el método Ken Burns. Ken Burns es un documentalista norteamericano que por más de tres décadas se ha dedicado a realizar documentales sobre la vida social, cultural y política de los Estados Unidos de Norteamérica. Sus obras se caracterizan por el uso profuso de documentos fotográficos y audiovisuales. Estos son, sin lugar a duda, su principal fuente. Pero también lo son las entrevistas, los testimonios de los directamente involucrados en los acontecimientos históricos que él aborda. De ahí mi particular interés por trabajar su obra y analizar su método de investigación y su forma de producción. Para esto, me enfoco en el estudio de uno de sus últimos trabajos, la serie sobre la guerra de Vietnam, producida en 2017 y que consta de 10 capítulos donde se aborda a profundidad el conflicto bélico que cambiaría la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. El texto plantea un panorama general de la serie y a manera de ejemplo analiza a detalle uno de los capítulos. Me enfoco en el montaje, en el uso de las imágenes fijas y en movimiento, en la incorporación de los testimonios orales y en el uso de la pista sonora. Con este trabajo podemos pensar en las posibilidades de análisis y uso que pueden tener los documentales desde muy diversos intereses y objetivos, más allá de su simple proyección. Las fuentes son muy diversas también, desde los propios documentales por supuesto, testimonios orales, hemerografía, documentos oficiales, programas de escuelas de formación como para el trabajo acerca de los orígenes del CUEC. Procura ser un aporte para una literatura bastante ausente, hay muy pocos textos en español sobre esta temática y bueno, estamos convencidas y convencidos de que será seguro un granito de arena importante para quienes sobre todo incursionan o buscan adentrarse en este territorio de la investigación audiovisual y particularmente de la investigación sobredocumental en México y en América Latina. Invitamos a que lo conozcan y lo lean. Como otros libros en los cuales ha participado del equipo del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora, este libro es una fuente también metodológica para tratar de ampliar las fuentes de investigación sobre todo de medios audiovisuales. Recomiendo Métodos en Acción porque muestra las múltiples facetas desde las cuales el estudio del documental resulta fecundo. También porque ayuda a mitigar el supuesto abismo entre la práctica cinematográfica, la investigación y la teoría. Les invito a leerlo. No se lo pierdan. Más información